A Raquel, si la tiráis a un lago, se hunde. A ver si me gusta. Un lago. Pero es que está tremenda. A ver, a ver, yo aquí ya me he caído. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Buenos días. Buenas tardes, pues solo a 12 y media. Yo llevo un cabreo porque me levanté súper temprano y mi ordenador me estuvo dando una serie de problemillas. He subido el vídeo a tiempo, todo a tiempo, pero mi plan era levantarme temprano, terminarlo del vídeo, en plan, subirlo. Y irme a pasear, como estoy haciendo ahora, pero en vez de a las 12 y media de la mañana, pues a las 9. Pero bueno, ya está. Aquí vamos, hace frío, o sea, hace 0 grados, sensación térmica de 5, pero como veis a... Menos 5, sí, pero como veis hace sol, pues hemos salido a pasear y no sabemos si iremos a comer pizza porque Pau lleva como dos semanas pidiendo ir a comer... Deep dish es el nombre, ¿no? Entonces, pues igual vamos a comer, igual no. Ya veremos. Que sí, que sí. Si vamos, pues veréis la típica pizza de Chicago. Como la de el vídeo de San Patrick. Sí. Que ahí sí que... Es aragorda. O sea, lo que pasa es que la que me gusta a mí es de otro sitio, que se llama Jordanos, y esa sí que es gorda, gorda, y esa... O sea, tiene un montón de queso. Esa sí que está buena, a mí me gusta mucho más que la del otro día. O sea, se puede coger el queso con una cuchara, yo creo. Anoche volvimos a tener golpecitos de nuestros vecinos. O sea, esta semana la verdad es que ha sido bastante tranquila, pero anoche a la una de la mañana le escribí un email a la casera en plan de te agradecería que mirases... ¿Se lo manda hasta el final? Claro que sí. Le dije... Vengo que a esta hora estarás dormida, pero te agradecería que miras en la hora a la que te estoy enviando el email porque yo no puedo dormir por el vecino. Es que horas antes de mandar ese email, cuando llegamos a casa, entramos a ver el piso, porque aún tenemos las pizzas, las pizzas. Aún tenemos las llaves del piso anterior. Entonces entramos a ver cómo la habían dejado y es igual, exactamente igual que el nuestro, pero el azulejo bonito de la cocina... Es horrible, tío, y ahora no me quiero mudar por el azulejo. Como... Como grisáceo, ¿no? Grisáceo, naranja... No sé, tío, o sea... Pero es como con pigmentos, como con arenilla... Me ha puesto la cabeza que estaba en oferta y por eso lo compraron, porque es que una cosa tan fea no se compra de otra manera. Sin embargo, el toallero y todo eso del baño es más bonito el del piso anterior. El caso es que eso, que fuimos y que lo tienen ya reformado, o sea, en un mes lo han hecho todo. Está pintado, todo, todo, todo. La cocina, los muebles son los mismos, supongo que están de oferta también o serán los más baratos del sitio al que vayan a ir a comprar cocina. Qué gusto que no hace viento, ¿eh? Bueno, no hace viento aquí. Seguro que si no vamos al lago sí que hace. Sí, pero bueno, en el lago siempre hace más. Mirad, este es el stand donuts. El sitio de los donuts que decíamos que estaba en la de casa. Pues este es el de la de casa. Teresa, si estás viendo esto, te acordarás. Hemos entrado en Digimax porque el otro día vi el remake que encontré que era buenísimo de Maybelline, que me encantaba y costaba 10 dólares. Pues el otro día pasé por aquí y lo que no llevaba la cartera no lo pude comprar, pero estaba a 3 dólares. Y luego fui al súper, o sea, el súper donde yo me lo compré y vi que estaba, que el precio normal eran 10 dólares. Y dije, sí. Bueno, no te preocupes que ya me lo compré en el aule. Ahora mismo no lo necesito, pero es típico que en unos meses lo necesitaré. Hay 5. Uy, 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 lo estoy tirando todo. Espérate, espérate. Me llevo 2. Uy, lo estoy tirando todo. Perdón, mira. ¿Y el precio? Ah, 3,49. ¿Te entiendas? Entiendas, pone aquí 5, pero no vale 5. Vale 10. Venga, vamos a pagar. Y hemos hecho un cambio de planes. Vamos a coger el metro y vamos a ir a un shelter, a un centro de acogida de estos animales, a ver si hay gato, porque si no voy, Pau, me revinda la cabeza. Igual podemos ir andando. ¿Andando? Pero no hacía que estaba lejos. Igual, pero se lo tengo que mirar ahora. A ver. Venga, pues me mirándolo mientras pagamos y lo miramos aquí en calentito. Estamos andando por esta calle que se llama Fullerton para ir a el sitio este de los gatos y justo hemos pasado por otra universidad de Chicago. Esta es privada, se llama de Pau. Lo que hablábamos ayer en el UIC de la policía del campus, pues mira, aquí tienen otro pilotito de estos de la policía del campus de esta universidad. Y dicho esto, seguimos con la caminata. Estamos deseando llegar, acabar con eso. No sabemos a qué hacía la óptica, entonces no sabemos si viremos al gato, a la pisa y a la óptica o al gato, a la óptica y a la pisa. Estamos enmayados. Yo levanta desde que salió el sol. Me puedo comer un camello ahora mismo. Sí, tengo mucha hambre, Pau. Cuatro camellos. Tengo mucha hambre. Hemos llegado al sitio, pero es que nos dice que es en este callejón y mirad el callejón. El callejón es de película de miedo. Está por aquí, no se puede entrar. Está por las calles. Estamos buscando por aquí. Nos estabas buscando tú un váter. Dijota. No sé. Estamos un poco perdidos. De hecho, creo que este es el sitio al que tú me trajiste, por sorpresa. Sí, es que yo el año pasado traje a Pau. No, no fue por tu cumpleaños, fue por el 14 de febrero. Y llegamos y nos dijeron con el contrato del piso que ponga que podéis tener animales. Sí, míralo, es que hay un petco enfrente. El petco es como la tienda de animales y este es el sitio. Sí, ya estamos. Vamos a entrar. No voy a grabar porque no sé si se puede grabar. Pau, ¿lo quieres contar tú? No, estoy demasiado triste. Hemos salido del sitio. Y no hay. No hay pequeños. Había uno de los años que nos gustaba. Pero siempre en plan de, tío, nuestro primer gato, queremos como criarlo desde pequeñín. Nos daba como cosilla. Y luego hemos visto un perro que nos hemos enamorado, pero es que no podemos, no nos deja el contrato del piso, solo nos permite tener gato. Que nos han dicho que el viernes sí que había gatos bebé. Hay un Warby Parker que está al lado. ¿Queréis hacerlo del centro? No, pues vamos al de aquí. El Warby Parker S es la óptica. Así que nada, no tenemos gatos, pero bueno, insistiremos. Yo lo que le he dicho a Pau es que Pau había visto los bebés, eso, esta semana, y justo dice que llegaron el viernes y que se han ido volando. En plan, que se los han llevado súper rápido. Hombre, claramente volando no se los han ido. Y él lo que le he dicho a Pau es que cuando los vea online, que vengamos, o que venga él solo, que los hagamos rápido, porque si no, lo que hay es mucho grande. De hecho, hoy tienen una oferta en plan de si te llevas a un gato adulto mayor de un año, te hacemos el 50% en la FII que te hacen por adoptarlo. Con paciencia, porque tiene mucho, pero muy grande. Y es que muy grande. A mi hija me da miedo, ¿no? No sé si te has dado cuenta que está en frente de una peluquería de perros. Ay, sí, qué mono. Yo le digo todo con la mina de Raquel. Pau está triste y dice siempre que es algo de aquí, salgo con una decepción. Así que nada. Y os iremos contando. Vamos a entrar a una tienda que se llama Paper Shows que es chulísima, llena de agendas, de papelería, de cosas típicas de un plan de regalitos. Mirad aquí cuántos papeles para forrar o hacen papeles de manualidades, de súper, súper, súper chula. No sé si solo está en Chicago o está en más sitios. Tío, por favor, mirad esto qué mono. Igual yo nunca lo llevaría, pero me parece súper simpático. Súper, 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 súper. Si vais a otro sitio de Estados Unidos, mirad a ver si está porque mola muchísimo. Pau, esto es lo que me he enamorado. Mirad qué lucha. Es muy chula. Mirad qué chulo. ¿Qué es lo que pasa? A ver. A ti es que te encanta todo lo de las piezas, Pau. Tú eres súper místico. Sí. Son chulas, sí, son chulas. Claro, también son caros. ¿Cuántos? 10 cada uno. Bueno, ya cambiamos el cristal de la mesa cuando se estropeamos. Aranque preparándose para entrarse. Sí, estamos entrando en la óptica, estamos esperando a que salgan dos personas y ahora entramos todos juntos. Había... ...es que de grabar, siempre hay que esperar un poco. Típica persona intentando salir, empujar, pero era tirar. Estas me gustan, que son más oscuritas, pero no me gustan en plan que están plateados, ¿no? A mí sí me gustan. No. Hay bastantes que mirar, vamos a mirar más. Anda. Están chulas. Me gustan yo con oro. Con oro. Con oro. Creo que va a empezar el momento. Mamá, te voy a atribarrar el móvil de fotos. Ese momento ha llegado. Mira, primera selfie del momento. Mamá, mamá. ¿Cómo confía ella en su mamá? ¿Qué pasa con esa carita? Esto va a ser como los gatos. Vamos a seguir probando. Porque me gustan mucho estas, pero son como azul metalizado y no las hacen ni en negro ni en dorado. Y creo que en azul no es mucho ni en chilillo. Así que lo que sé en mi estilo es la pizza que me voy a clavar. Toma, el abrigo. Ya estamos en el Jordano. Os prometo que no siento la cara. Mira, este sitio se llama así. Y es famoso por la pizza así. Para nosotros es la mejor pizza. O sea, hay gente que dice que esto es como la versión de franquicia de esta pizza pero a nosotros nos encanta. Sentimos la cara. Me he ido riendo toda la mañana de Pau porque hemos estado andando como desde las 12 y será en las 3 y algo, Las 3 y media en punto. Pau decía yo tengo calor y llevaba las mallas debajo de los pantalones y yo estoy ¿Tú verás? ¿Quién se le ocurre? Y ahora venía él riendose de mí de que, o sea, en plan de Raquel no corras tanto, por favor. Y si no podía del dolor del frío. En plan, se me clavaba en las piernas, hemos llamado para que empezasen a hacerla y ahora pedir un entrante comernos mientras el entrante mientras acaban de hacerla y que no esté fría ni nada. Ese es un tip de la Raquel y el Pau si venís a comer deep dish pizza que la tiráis antes si no queréis estar aquí una hora esperando. Y nos estamos enmayados. Tenemos muchísima hambre y tenemos muchas ganas de enseñaros la pizza. Si, a los fines de semana hacemos rizia. Antes le íbamos comer mal como un día a la semana, ¿no? En fin de semana y ahora ayer sushi, hoy esto. El viernes el helado. No pasa nada. Sushi nada más que es buena cosa. Cosa buena. ¿La has cansado? Sí, la hay pizza. La estoy cansada. La estoy cansada pero tengo muchísimo hombro. Pero yo creo que una vez comamos más cansados vamos a estar. Esto lo ponen aquí ya para poner la pizza en alto cuando venga. Las alitas que se han empeñado en pedir aquí el señorito de Pau. Pero que no son alitas, he pedido salsa con alitas. Sí, es que mirad, ponen... Espera un momento. Ya estamos. Te ponen la salsa para que mojes. Eso es lo que yo me he pedido, yo me he pedido yo he pedido el apio y la salsa me la han puesto porque sí. Y luego te ponen alitas pañadas totalmente, ¿veis? En salsa. Estas llevan barbacoa y estas llevan búfaro. Hemos pedido mitad y mitad porque a Pau le encantan las picantes, yo no puedo con el picante y las de barbacoa están muy buenas pero es una barbaridad de salsa porque están mojadas en esta salsa las mojas en esta otra salsa. En fin, a comer. He cogido una alita que estaba un poco mojada en la salsa de Pau y no sabéis cómo pica horrible. Mirad quién tenemos aquí. Mirad qué gorda es pero es que está tremenda. Oye, sin faltar, ¿eh? Tremenda. ¿De qué es esta pizza, Pau? Pues es de meat and more meat y más carne y más carne. No, creo que lleva salchicha, bacon y pepperoni. ¿Y cómo se traduce el nombre de esta pizza al español? Carne y más carne. ¿Está? Buenísima. Buenísima. Mirad lleva en la base de pizza de pan luego lleva ahí debajo carne de salchicha ¿ves? Un montón de queso y luego tomate que se lo echan he leído en internet crudo para que se haga en plan en el horno y luego aquí lleva el pepperoni en salami este. Aquí lleva bacon para que veáis cómo está construida en plan carne. ¡Ay! Aquí lleva más salami. ¡Uy, por Dios! ¿Qué he dicho yo? Que lleva pepperoni pero no es pepperoni es salami. ¡Uy, por Dios! ¡Cuche, cuche, cuche el queso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Conzolito! ¡Conzolito! Pau, eso es de cocinero de camarero pero de restaurante de cinco estrellas y lo de comerte las sobras total. ¿Dónde estamos, Pau? Estamos en el Uber camino a casa que no nos podemos mover ya más porque hemos andado bastante y porque estamos súper llenos. Ya están los señores en su casa y no sabéis qué gusto el viaje en Uber. ¿Sabéis cuando vas como el Kiko? Yo le decía a Pau me siento como si me hubieran puesto cemento al final de la barriga y... ¡Uf, qué pesadez! Hemos comido un montón. A ti ahora mismo. Y ahora sí tenemos pizza para mañana. Así que... A ti ahora mismo. A Raquel, si la tiráis a un lado se hunde. Imaginadlo incluso. Ella intentando subir para arriba pero que no podría. Ella se hunde. No. A ver, hemos comido igual de pizza. Dos trozos de pizza cada uno. Dos que nos hemos traído a casa y ese es el tamaño pequeño, ¿eh? Cuenta la anécdota de Lucía. Lucía, si nos estás viendo no hemos acordado de ti en el Jordano. Lucía, una amiga nuestra, cuando vino aquí, ella vino aquí a estudiar conmigo y vino su marido a visitarla, ¿no? Creo que fue cuando llegaron que llegaron los dos juntos porque él la acompañaba. Bueno, la cuestión que fue a una pizzería esta donde ponían la pizza gorda y nada más. Pedir, dice en plan una pizza pequeña para mí y una pizza pequeña para mí y el camarero no, no, con una pizza para los dos ya os vale. Dicen, no, no, es que tenéis muchísimo hambre dos pequeñas. Bueno, si queréis igual una mediana para los dos iría bien que tenemos mucha hambre dos pequeñas y que se la llevaron casi enteras para la casa, ¿o? Tú verás. O no, Lucía. Sí, o sea, yo de la pizza que hemos pedido hoy que la habéis visto era más grande que la mano. O sea, bueno, es que justo no he hecho comparación que tengo. Como esto. No sé, de la parte de arriba. Una para arriba. Tipo ahí, ¿no? No sé, el caso es que de esa pizza que habéis visto yo me he tomado dos trozos. Imagínate ella con esa pizza, el marido con otra pizza. O sea, es que es más de la mitad de la pizza lo que te sobra de cada pizza. Nosotros nos hemos traído dos trozos que mañana uno será para comer para Pau y otro para mí. Y aparte las alitas, que es que las alitas ya te he dicho que no deberíamos haberlas pedido. Pau ha comido seis. ¿Seis solo? Te has comido las cuatro tuyas y una mía. Lo bueno diría es que 500. Esa historia va para otro vídeo. Esa historia va para otro vídeo. Anda, sí. Porque como empezamos con la historia. que otra cosa, hoy por dios la grañilla, es que esto es súper feo, pero es que no me llegan a la coleta. Si va a salir alguna espabiladilla diciendo que me pongo una horquilla es que no me pongo porque no tengo. Pero te vengo a buscar. Vámonos. ¿Dónde vamos? ¿Cómo que dónde vamos? Al sofá. A ver, a ver, yo aquí ya me he caído. Yo al sofá, no, yo al cheslo. A mí me estaba llamando al sofá, me ha dicho Uy, pao, pao. Aquí estamos. Nada, vamos a poner Netflix, pauseo a traer la tarrita de helado. Estoy un poco... Porque lleva todo el fin de semana si comeré helado. Bueno, no, el viernes comí helado. Sí, la verdad es que estas posturas son un poco incómodas. De hecho, a mí se me está bajando el cemento a la cabeza. Aquí está, aquí está. Uy, 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 uy. ¿Aquí no me ha llegado? Uy, levanta. Uy, quita que estire las piernas. Uy, por Dios, parecen vigas. Que eso, quería contar algo más pero no me acuerdo. Guarda eso en la nevera, anda. Por fin. Guarda eso en la nevera. Por fin. Ah, que en el coche queríamos hablar pero no hemos podido hablar porque llevaba la señora la música a toda pastilla y os iba a contar algo en el coche pero es de eso de lo que no me acuerdo. Tío, no sé, es que creo que no pienso por el cemento. Por cierto, Pau, es domingo. ¿Te dice algo de esa palabra? Domingo. Pau. Será más tarde seguramente ahora mismo. Hasta luego. No nos podemos mover. No nos podemos mover. ¿Por qué me iba riendo yo en el coche? De la Maison. Ah, esto es lo que yo quería cantar. Una cafetería así tipo francesa muy mona que yo fui que está grabada que fui un domingo hace tiempo a trabajar y os la enseñé y de repente hemos pasado por otro que ponía café parisino o algo así. Dice, ¿es otra de la esta? Digo, no le hago caso y al rato empiezo a pensar y digo, tío, o sea, ¿qué está diciendo? Entonces le pregunto y digo, Pau, ¿qué otra? ¿qué dice? Y me dice muy serio la de Broadway en plan de, ¿cómo no te puedes acordar? La de Broadway y yo, Pau, la de Broadway la chula, la nueva, la de verano. Y él sí y digo, ¿se llama? Maison Marcel. Maison y Marcel. Y se queda así y dice, bueno, es lo mismo que café parisín y yo. No, este era Maison. No, era Maison, era café parisino, Parisín café. Este era Maison Parisín. Vamos, por ahí con los pies de Dios. Me venía riendo en plan de que ¿todo te parece igual, Pau? Tía, te da igual 8 que 80, es verdad, estoy mintiendo. Hombre, 8 que 80, 8 millones o 80 millones, prefiero 80. No, él es en plan, Pau, ¿te gusta esta camiseta o esta? ¿Son las dos blancas? Tienes muchos comentarios pero bueno, ya lo queremos, lo queremos como es. Por cierto, una cosa voy a contar, ayer estábamos cenando con Miles y la novia esta que nos presentó, bueno, se estaban dando todo el rato besos y Pau decía que le encantaba verlos porque le encanta en plan que la gente esté en esa etapa de enamoramiento. Muy bonito. Le gustan los gatillos, le gusta ver a la gente enamorada, hace bizcocho. Es parisín, parisín, parisín. ¿A qué sí? Es un romántico, mi Pau. Con esto y un bizcocho, mmm... Oye, pues un bizcocho ahora. Un bizcocho no, pero tú te vas a poner helado, pues ya que vas a ponerte helado me pones un té. Pretende quedar de sana. Quiero un té porque un café no me voy a tomar ya hasta ahora, son como las 5, ¿no? Y quiero un té porque necesito bajar esta comida, tío. Quiero un té para bajar el cemento, sí. Os vamos viendo a lo largo de la tarde. Pillada, cazada, ese es tuyo. No, yo no quiero. Es tuyo, mira, hay uno y aquí hay otro. Cazada, prepárame un té. Tú que te vas a poner helado, prepárame un té, ¿vale? Yo no he sido, ha sido tuyo, te he dicho que yo no quería. De hecho, mira, ese pegote te lo he echado yo del mío al tuyo. Qué fuerte. Venga, que estamos bien. Hora de nuevo y ya hemos terminado de ver Superviviente, hace ya un bastante buen rato y hemos estado reglando una cosilla en mi ordenador y ahora mirad qué plan tenemos. Está arreglando la bici, ¿verdad? Y esto puede ser un poco lioso porque el otro día os dije que a Paula habían robado la bici y es cierto. Lo que pasa es que esta es la bici de Quique, Pau a veces también la usaba porque la otra la teníamos ahí puesta para que yo hiciese bici en casa entonces para no estar atándola y desatándola todo el tiempo, Pau se llevaba la de Quique porque Quique en invierno no la usa. Y os preguntaréis qué pasa con la lavadora de domingo, se va a poner mañana el lunes, qué pasa con el bizcocho que no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer mañana también porque estamos muertos. ¿Cómo vas? ¿Ya has acabado? Terminado. Vale. Terminado. Cuidado con el sofá. Tareas hechas. Y mi cabeza bum 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 y el vecino de arriba no sé si es que baila claqué, no sabemos a qué se dedica. Creo que es bailador profesional de claqué. Qué horror, tío. Cómo cruje el suelo. En fin. Españoles, me llena de orgullo y satisfacción cerrar este vlog. Anda, venga. No, o sea, Pau ha dicho me ha visto aquí sentada. Me ha visto aquí sentada mientras él cenaba y recogía la cocina y se ha hecho una sopita que no lo he enseñado porque estaba preparando unas cosas para Instagram. Espera, ahora os las enseño. Espera, espérate, Pau. Estaba preparando esto. Enfoca. Enfoca. Enfocada. O sea, es que me encuentro fatal, ¿eh? Y con un dolor de cabeza ahí horrible, Pau me ha preparado un speedy fan que bendito speedy fan que trajimos de España a vosotros no funciona porque a mí la única pastilla que me quita los dolores es el speedy fan en sobre. Pero bueno, quitando eso de en medio, me he venido aquí después y le dije, Pau, ¿quieres cerrar el vlog? Quiero cerrar el vlog porque me voy a desmaquillar y me voy a la cama literal. ¿O qué es que te ponga una foto aquí y te despides como el rey? Y le digo, bueno, así que nada, amigos, ahora Pau, ente aquí. No, Pau, encima mía no, por si, me encuentro mal, por fa, que me encuentro mal, Pau, por fa. Vamos a despedir el vlog. Pau, por si, me encuentro mal, tío. Pues eso, que vamos a despedir aquí el vlog porque la Raquel no se encuentra bien, son las 10 de cuarto que no es tan pronto como yo me pensaba y nada, entonces esta noche el señor Pau, la señora Raquel y el señor Grano nos despedimos de ustedes con mucho cariño. Pero una cosa, ¿tú eres Raquel y Grano o tú eres la chavala de la peca? ¿Quién eres la chavala de la peca, Pau? Ayer toda la noche hablando de la chavala de la peca. O sea, el chaval de la peca, ¿sabes quién es el chaval de la peca? Yo no. Pues bueno, da igual, después te hace una buquerita por internet. Eh, nada. Que gracias por estar un día más en el canal, que le deis a like si os ha gustado el vídeo, que suscribáis al canal si no estáis suscritos, que le deis a la campanilla para no perderos ninguno, que nos sigáis por Instagram si os apetece. Mira esta sonrisita. Nada, os mandamos un beso enorme, gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.